Fernando siempre fue histriónico, siempre fue como una personalidad distinta como al resto de los compañeros. Siempre el pinturita, siempre arriba del escenario, siempre arriba de la mesa. En el colegio mal alumno, no eran muy buenas notas, siempre llegaba atrasado al colegio, siempre le faltaban materiales, pero muy buen amigo, muy buen, un niño muy noble. Era más chiquitito que ahora, tenía cuatro años, un bebé que llegó a prekinder. Lo recuerdo y tal cual es él. Él sigue siendo un niño muy tierno, muy cariñoso, espontáneo, sencillo y donde él va siempre alegría. Le gustaba mucho la gimnasia artística masculina. Creo que inició sus actividades deportivas y descubrió sus potencialidades como persona. Cuando empezó a practicar esta disciplina, lo presentamos después en un torneo interno, un campeonato de gimnasia artística interno y él ganó una medalla. Y la lucía todos los días, después, los días posteriores al campeonato, en cada clase que había, él llegaba temprano en la mañana con su medalla y habrá estado cerca de un mes con la medalla mostrándola orgulloso de lo que había logrado. Esto fue bonito. Nosotros estábamos en el colegio. Bueno, nosotros no habíamos separado ya de colegio con Fernando. Y yo estaba haciendo teatro escolar en mi colegio como un taller extra programático. Tuve la final en el teatro municipal donde Fernando obviamente me fue a ver. Se abren las cortinas, se cierran las cortinas y la gente se va a aplaudir. Y ahí fue el quiebre que tuvo Fernando que dijo yo quiero estudiar teatro, o sea, yo quiero ser actor. Entró al taller de teatro escolar con Jesús Urqueta y ahí para adelante ya no paró. Yo empecé a preguntar ya nombre, nombre, nombre y Fernando Goy, yo me acuerdo. Dice, hola, mi nombre es Fernando Goy, yo quiero ser actor famoso, quiero actor en la televisión, hacer teatro, hacer cine, salir en los comerciales y en las revistas. Manejaba ritmo como cosas más técnicas, manejaba ritmo, hablaba muy bien, tenía vocabulario. Fernando, claro, uno lo conoce con un registro más cercano a la comedia, pero tiene un registro dramático maravilloso. Tenía una cosa muy importante que yo creo que la ha mantenido y que ha hecho que también que llegue donde está, que tiene ética. Uno inmediatamente puede ver a una buena persona con ética y valores y creo que Fernando ese es uno de los grandes plus que tiene. Es un actor completo, o sea, baila, canta, si se tiene que tirar de un techo, se tira. Entonces eso lo vas a hacer, creo yo, el artista que eres. Yo creo que a todos los que somos de provincia, en un principio cuando nosotros tomamos la decisión de venirnos a estudiar a Santiago, nos cuesta mucho. Para mí personal se me vino el mundo abajo, porque Fernando era mi partner, éramos los dos como yo soy la de al medio, la regalona. Éramos muy amigos, me acuerdo que cuando el Feña se fue y yo me iba todas las noches a llorar, porque yo decía va a estar en una capital, o sea, yo súper provinciana, tanto delincuentes, solos, entonces a mí me costó como un mes poder reaccionar y decir ya, no va a volver porque ya no lo vaya a ver más, o sea, va a ser su vida ya y todo, pero yo sufrí mucho. Siempre ha tenido tan claro lo que quiere hacer, que yo creo que él ha tenido un cuero duro envidiable, como para poder lograr las cosas que él se ha propuesto en la día. Íbamos camino a la Sofri con mi papá del banco, y nos llama por teléfono para decirnos que había quedado en el casting de casado con hijo y que iba a firmar contratos. Fuerza Titi, nosotros juntos vamos a salir de esto, ¿ya? ¿Y cómo? ¡Con fuerza Titi, con fuerza, con ánimo, con garra! Fue el orgullo, le dije a mi papá de aquí, el Fernando ya va a ser maravilla. Nada, orgullo, porque básicamente más que porque sea la televisión es porque estaba logrando lo que él quería. Uno en general cuando ve a sus ex alumnos realizados como personas, creciendo, disfrutando de lo que hacen, nosotros sentimos que ese pequeño grano de arena que entregamos en la formación de las personas, está depositado en su persona, en su ser. Es un ejemplo y a la vez una lección para todos nosotros los maestros, que el niño más inquieto, el niño que menos atención nos pone, el que más nos da que hacer. De repente es también el que nos da tremendas satisfacciones y un tremendo orgullo de cómo se convirtió en lo que es ahora. Me siento orgullosa porque él no ha cambiado su esencia, sigue siendo y siguiendo los valores que nos han enseñado nuestros papás, sobre todo la nobleza, la solidaridad, el ser buen gallo y eso me enorgullece como hermana y soy feliz porque él es feliz. Fernando es increíble, es mi hermano, mi hermano de sangre. El hermano que no tuve, tengo a mi hermano, pero Fernando es todo para mí, es todo. Somos un inmugre, como hizo la tía Angélica, su mamá, nosotros somos hermanos de pañal. ¡Gracias!